En nuestras primeras veces es muy común que nos preocupe tener que hacer una performance y que estemos constantemente pensando ¿Lo estaré haciendo bien? Lo bonito del sexo es que es muy diverso y que tenemos toda la vida para ir aprendiendo y practicando. Cuando estás empezando es normal sentir presión por hacer las posturas que vemos en las películas, pero no tienes por qué empezar por allí. En este Enseñamelón te mostramos algunas posturas que pueden ayudar cuando te estés iniciando. Además, explicamos cómo hacerlas para salir de dudas. Pero antes de empezar con las posturas, queremos recordarte que el sexo va mucho más allá de la penetración y de los genitales. Los besos, los masajes, la masturbación y el sexo oral, por ejemplo, también forman parte del sexo. Por este motivo hemos preparado una lista de posturas sencillas que te dejarán con las manos libres para que descubras también las múltiples zonas erógenas que tienen nuestros cuerpos. Vamos allá. 1. El misionero. El clásico de los clásicos. Hay gente que lo considera una postura aburrida, pero la verdad es que no tiene por qué ser así. Es intuitiva y permite adquirir mucha práctica y darle mucho a la creatividad. ¿Cómo se hace? Pues la persona que penetra se pone arriba y la otra abajo con las piernas abiertas, dobladas, estiradas, levantadas... Hay muchas variaciones que podéis ir experimentando para ganar seguridad. Sin duda, lo mejor del misionero es que te permite estar cara a cara con tu pareja sexual. 2. La cucharita. Realmente, la postura de la cucharita no tiene el reconocimiento que se merece. Se trata de una postura muy íntima y muy sencilla. Ideal para las primeras veces. ¿Cómo se hace? Pues ambas personas se acuestan de lado mirando en la misma dirección. La persona que está detrás abraza a la que tiene delante mientras penetra. Ventajas. No te cansas, no sudas y nos permite abarcar muchas zonas erógenas con gran facilidad. Ya verás que sentir el aliento de tu pareja sexual tan cerca es realmente hot. 3. La amazona. La siguiente postura es más conocida por el nombre cowgirl, pero aquí preferimos llamarla amazona. En esta postura, la persona que lleva el control y el ritmo de la penetración es la que está arriba mientras que la de abajo está totalmente tumbada y puede ayudar a la otra sujetándola por las caderas. Esta posición también es ideal para descubrir el petting, que consiste en frotarse los genitales mutuamente sin que haya penetración. Por ejemplo, se puede estimular la vulva y la parte externa del clítoris mediante el frotamiento con el pubis de la otra persona. ¿Lo has probado alguna vez? Es súper placentero. 4. El perezoso. Esta postura se parece mucho a la del misionero, pero en versión sexoral. Es decir, la diferencia es que la persona que está arriba tiene su cara a la altura de los genitales de la persona que está abajo. De este modo, la persona que está arriba puede lamer y besar los genitales de la persona que está tumbada boca arriba con total comodidad. Como las manos quedan libres, puede estimular muchas zonas erógenas como los pechos o el ano. Y que conste que esta postura de perezosa nada, que lo que trabaja la lengua no lo sabe nadie. Pero recuerda, esto es solo una guía para que te inspires. Lo más importante es que todo el mundo se sienta a gusto. ¿Y cómo lo puedes saber? Pues preguntando. Tan simple como esto. Porque la buena comunicación es la base del buen sexo. Si te ha gustado y quieres ver más vídeos sobre temas de relaciones, sexualidad e identidad, ya sabes, dale like, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para no perderte nuestro próximo Enséñamelón. Nos vemos.